Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos a esta clase de matemáticas de nivel de ESO de Academia HAF, donde vamos a sumar y restar radicales de distinto radicando. Vamos a empezar ya a realizar operaciones una vez que conocemos las propiedades de los radicales, vamos a empezar a operar con ellos. Bien, cuando sumamos y restamos radicales puede ocurrir que estos tengan el mismo radicando, es decir, que sean semejantes. Si eso ocurre estamos ante el caso más fácil. Imaginad que tenemos una serie de radicales con el mismo índice y el mismo radicando que queremos sumar. Por ejemplo, 4 por raíz de 3 más 5 raíz de 3 menos raíz de 3. ¿Esto a qué será igual? Pues bien, si tenemos 4 casas más 5 casas menos una casa, aunque aquí no hay nada, se supone que hay un 1, multiplicando, pues tendremos 4 más 5 menos una casa, que esto será igual a 4 más 5, 9, menos una, 8 casas, 8 raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Como vemos, esto es lo más sencillo, no tiene más dificultad. Por ejemplo, si en vez de ser raíz cuadrada es raíz cúbica, es lo mismo. Imaginad que tenemos 3 raíz cúbica de 2 más 5 raíz cúbica de 2 menos raíz cúbica de 2. Aquí tenemos estos 3 radicales, que están multiplicados por unos factores que están fuera del radical y que se dice que son semejantes porque tienen el mismo índice y el mismo radicando. Pues se hace igual que arriba. Si tenemos 3 casas más 5 casas menos una casa, pues tenemos 3 más 5 menos 1 raíz cúbica de 2. Y esto es igual a 3 más 5, 8, menos 1 es 7, raíz cúbica de 2. Pero, por desgracia, para todos, esto en matemáticas no siempre es tan sencillo. A veces, ¿qué puede ocurrir? Pues efectivamente, ¿qué hacemos cuando tienen el mismo índice pero distinto radicando? Si nos dicen, por ejemplo, realiza la suma de estos dos radicales, 3 por raíz cuadrada de 12 más 2 por raíz cuadrada de 75. Esto ya no son 3 casas más 2 casas porque esta casa y esta casa es distintas, son números distintos. ¿Qué se hace aquí? Pues bien, aquí es donde se hace, lo que ya os comenté al principio, en un vídeo, se hace la descomposición de factores primos de estos radicandos. ¿Por qué? Porque tenemos que transformarlos en semejantes. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace buscando descomponer esto en factores primos expresados en forma de potencia cuyo exponente sea igual al índice de la raíz. ¿Para qué? Para poder sacarlo de la raíz, sacarlo fuera y dejar dentro un radicando que sea semejante tanto aquí como aquí. ¿Y esto es posible? Pues sí, sí es posible. ¿Siempre? No siempre. Si, a ver, ¿cómo lo digo? Si los radicandos son números primos, si son números que no se pueden descomponer ya en factores primos, obviamente no podemos hacer esto. Por ejemplo, si nos dicen que sumemos y restemos lo siguiente, 4 raíz de 3 más 6 raíz de 2 menos 3 raíz de 5, esto, como vemos, no es lo mismo, no son 4 casas, porque esto es 4 casas más 6 pisos menos 3 helicópteros. O sea, esto no es lo mismo, estos radicandos no son iguales, no son semejantes. ¿Los podemos descomponer en factores primos? Pues no, porque ellos mismos ya son números primos. Por lo tanto, aquí poco podemos hacer, simplemente indicarlo así. No se puede sumar ni restar. Pero, en este caso que planteaba aquí arriba, sí. ¿Cómo? Pues vamos a hacerlo para que veáis cuál es la dinámica y luego la vamos a practicar con varios ejercicios para que le pilléis el truquillo bien. Bien, pues como hemos dicho, lo primero es descomponerlos en factores primos. Vamos a descomponer el 12 por un lado y, por otro lado, el 75. 12 entre 2 a 6 entre 2 a 3 entre 3 a 1. O sea que esto es igual, 12 es igual a 2 elevado a 2 por 3. ¿Y el 75? Pues 75 entre 3 igual a 25, 25 entre 5 igual a 5, 5 entre 5, 1. Por lo que 75 es igual a 3 por 5 al cuadrado. Pues, ¿qué hacemos ahora? Pues instituimos estos valores y los metemos debajo del radical. Sin miedo, decimos que esto es igual a 3 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3 más 2 por raíz cuadrada de 3 por 5 al cuadrado. Bien, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues si os fijáis, ¿os acordáis cómo introducíamos antes factores dentro de un radical? Por ejemplo, si tenemos 7 raíz cuadrada de 5, sabíamos que este 7 lo podemos meter aquí elevándolo al cuadrado. Podemos decir que esto es igual a raíz cuadrada de 7 al cuadrado por 5. Por la misma regla de 3, para sacarlo de aquí, este 2 se va con este 2, por lo que queda 7 raíz cuadrada de 5. O sea, este 2 volvemos a la situación anterior. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí tenemos 2 elevado al cuadrado que lo podemos sacar fuera. O sea, este 2 se puede ir con este 2 y aquí tenemos 5 elevado al cuadrado que también lo podemos sacar fuera. Este 2 se puede ir con este 2. ¿De acuerdo? Por lo que esto nos va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual, nos vamos un poquito más para acá, a 3 por 2. ¿De dónde sale este 2? Pues de este 2, que al quitarle el cuadrado lo sacamos del radical. Y sale multiplicando. 3 por 2 por raíz cuadrada de 3. Con este 3 no podemos hacer nada. Se queda aquí. Más 2 por 5. ¿De dónde sale este 5? Pues de aquí lo sacamos del radical porque este cuadrado lo quitamos con el índice. Y esto multiplica a raíz de 3. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a 3 por 2, 6 raíz de 3, más 5 por 2, 10 raíz de 3. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora si tenemos 6 casas más 10 casas, ¿verdad? Pues 6 casas más 10 casas serán 16 casas. 16 raíz de 3. Como vemos, hemos transformado unos radicales cuyos radicales serán distintos y no se podrían sumar en unos radicales totalmente semejantes. ¿Cómo? Pues buscando elevar al cuadrado la descomposición en factores primos para que coincida con el índice que es 2. Si el índice fuera 3, pues buscaríamos elevar al cubo. Vamos a ver algún ejemplo de eso a continuación. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a resolver la suma y la resta de raíz cuadrada de 108 más raíz cuadrada de 27 menos raíz cuadrada de 75. Como vemos, no podemos sumarlo ni restarlo porque los radicandos no son semejantes, no son iguales, aunque sí tienen el mismo índice, pero el radicando es distinto, por lo que vamos a empezar descomponiendo en factores primos. Empezamos con el 108 y tenemos que 108 entre 2 igual a 10 entre 2, 5, 8 entre 2, 4, de nuevo entre 2, 5 entre 2 podemos poner 2, 2 por 2, 4, a 1, 5 nos llamo 1, 14 entre 2, 7, 27 entre 3, a 9, 9 entre 3, 3, 3 entre 3, 1. Por lo que 108 descompuesto en factores primos es igual a 108 descompuesto en factores primos es igual a 108 descompuesto en factores primos es igual a 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. Y vamos ahora con el 27. Descomponemos el 27. Descomponemos el 27 en factores primos es igual a 109. 9 entre 3, a 3, 3 entre 3, 1. Por lo que 27 es igual descompuesto en factores primos a 3 elevado al cubo. Y vamos por último a descomponer en factores primos el 75. 75 es divisible entre 3, nos da 25, 25 entre 5 a 5, 5 entre 5 a 1, por lo que 75 es igual a 3 por 5 elevado a 2. Bien, pues igual que hacíamos en el ejemplo anterior, vamos a sustituir estos valores por los radicandos correspondientes, por lo que esto va a ser igual a la raíz de 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3 más la raíz de 3 elevado a 3 más la raíz, o menos, perdón, menos la raíz de 3 por 5 elevado a 2. Bien, ¿y qué tenemos aquí? Pues aquí ya tenemos unos cuantos exponentes que ya vemos que coinciden con el índice de la raíz. Ya sabéis que nuestra misión principal es elevar estos radicandos a unas potencias con unos exponentes que coincidan con el índice, en este caso índice 2, aunque no se ponga. Y a exponente 2 tenemos este, por lo tanto este y este se van a ir, esto de momento lo dejamos así, y este 2 y este 2 también se van a ir, por lo que esto va a quedar igual a 2 por raíz cuadrada de 3 elevado a 3, este 2 de aquí es este, que sale fuera, más, esto lo dejamos como está de momento, 3 elevado a 3, menos 5 por raíz de 3. Este 5 es este que se va fuera. Bien, pues seguimos teniendo, hemos descompuesto en factores primos, hemos sacado los cuadrados que coinciden con el índice 2 de la raíz, y seguimos teniendo el mismo problema, los radicandos no son iguales, los radicales no son semejantes. Pues bien, aquí vamos a empezar a aplicar una propiedad de las potencias, que es el producto de potencia de la misma base, porque este 3 al cubo no podemos decir que es igual a 3 elevado a 2 por 3, claro, porque eso es igual, se deja la misma base y se suman los exponentes, por lo que es igual a 3 elevado a 3. Pues ya sabéis por dónde voy, ¿no? Quiero quitar este 2 con este 2 de aquí. Vamos allá. Esto va a ser igual a 2 por raíz de 3 elevado a 2 por 3, más raíz cuadrada de qué? Pues tenemos el mismo caso, 3 elevado al cubo, 3 elevado a 3, pues 3 elevado a 2 por 3, menos 5 por raíz de 3, que en este caso lo dejamos porque no está elevado y no podemos elevarlo, es un número primo, y ya no podemos hacer nada con él. Estamos simplificando cada vez más y estamos intentando hallar una raíz con el mismo radicando. Pues ya tenemos que este 2 se va con este 2, este 2 con este 2, y los vamos a sacar fuera del radical, multiplicando pero fuera. Por lo que esto va a ser igual, hago para acá la pantalla, para que se vea claro, a 2 por el 3 que sale del radical, por la raíz cuadrada de 3, más el 3 que sale del radical, por la raíz cuadrada de 3, menos el 5 raíz cuadrada de 3, esto es igual a 2 por 3, 6 raíz de 3, más 3 raíz de 3, menos 5 raíz de 3. Y ahora si tenemos 6 casas más 3 casas menos 5 casas, ¿verdad? Pues ahora esto tenemos que es igual a 6 más 3 menos 5 casas, lo que es igual a 6 más 3, 9 menos 5, 4 raíz de 3. Por lo que ya hemos hallado nuestro resultado. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues de nuevo teníamos esta suma y esta resta de radicales que no eran semejantes, y lo hemos transformado en radicales semejantes para poder sumarlo y hallar el resultado.